Música Así que yo voy a tratar de que podamos conversar en este rato sobre un estudio que hicimos en Bogotá hace un par de años que produjo muchas cosas, me interesa mucho un poco, voy a usar el tiempo porque no quiero solamente hablar del estudio que hicimos sino contarles las consecuencias que ese estudio ha traído para nuestra selectoria en nuestro país yo vengo de una universidad que está localizada en una de las regiones más interesantes pero también más complejas de Colombia está localizada en el departamento del Cauca es un departamento con tres grandes características que es importante conocer para entender el enfoque sexual yo les voy a apuntar las instituciones el Cauca fue el centro colonial y republicano de este país el Cauca fue más importante que toda la región aquí en la Junta que Cali, Bogotá y todo el Cauca fue el estado soberano del Cauca tierra de feudo, de esclavistas, de congeleros es decir, tierra de una historia de excursiones muy profundas y con una matriz colonial muy fuerte que hoy todavía marca esa región lo segundo es que el Cauca es una región de gente muy, muy rebelde más rebelde que la que estudió Renan B ha sido la cuna del movimiento indígena más fuerte que ha tenido el país ha sido la cuna del movimiento afrocolombiano que ha dado las bases para muchas de las luchas que se construyeron ha sido el territorio de todos los grupos armados de los que este país tenga memoria todas las guerrillas que está teniendo el país pasaron por el Cauca, cumplieron las circunstancias entonces es una región con una historia, digamos, muy intensa es una región que ocupa la tercera escala de lo que se considera el país subdesarrollado tenemos los indicadores siempre estamos cumpliendo con el choco en Colombia los peores indicadores en calidad de vida, en educación, en no saber en acceso a la universidad, en decir, tenemos una situación que históricamente ha localizado al Cauca que es lo que se conoce como la PNF y tenemos la maravilla de que el 30% de la población es afro tenemos poblaciones negras de coste tenemos poblaciones negras de los valles interactivos que es el valle que continúa todo el río Cauca en su casa y en su casa tenemos poblaciones negras de los valles además tenemos 7 pueblos indígenas 5 lenguas vivas el 70% del departamento es rural entonces, además tenemos la maravilla de ser distintos en un país donde cabe la ruralidad demográfica este es menor nosotros somos un departamento mayoritariamente rural nuestros estudiantes nuestros estudiantes quieren estar trabajan en zonas indígenas en zonas afro 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 entonces, con todas esas características pues somos una universidad que funciona el mercado y trabajamos en un campo que se llama la economización nosotros formamos a unos licenciados que se llaman licenciados en educación hombres y mujeres que estudian para ser maestros con perspectiva de enfoque técnico es decir, se preparan para ser educadores y educadoras para trabajar con comunidades indígenas o comunidades afro somos 7 licenciaturas en Colombia 5 universidades públicas y 12 universidades privadas de arriba hacia abajo la Universidad de La Guajira la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín la UNAR la Universidad Tecnológica de Pereira la Universidad del Cauca la Universidad Mariana y la Universidad de La Nación entonces, somos una, digamos, experiencia nueva en Colombia es una escuela que no tiene más de 20 años y cuando se trabaja en el campo de la educación y se trabaja en el campo de la educación es obligado pensar en dos rasgos que históricamente no han sido muy abordados en los estudios sobre las infancias la condición racial y la condición negra porque los niños y las niñas que actúan en las escuelas tienen una lengua indígena pertenecen a una comunidad indígena o son afrodescendientes de río, valle, montaña entonces, esa condición define una manera de ser minoría que digamos, no ha hecho parte de la trayectoria conceptual que es la Constitución del Paco en un país como el nuestro, donde las infancias así que, desde esa condición en la que hemos estado trabajando nos invitaron a Bogotá para hacer una investigación Ustedes, me imagino que conocen muy bien la Constitución del Paco ¿Sí o no? Ustedes son los hijos de la Constitución Ustedes son la generación que se conoce como post-Constitucional es decir, cuando ustedes nacieron ya eran hombres y mujeres reconocidos en la matriz de los derechos de primera, de tercera y de nación ¿Cuál es la primera declaratoria de la Constitución Nacional de Colombia? ¿Que Colombia es qué? ¿Un Estado social de derechos y una nación? ¿Ustedes son los hijos de la nación? Una nación que reconoce su diversidad cultural ¿Quién? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ese reconocimiento jurídico ha generado una serie de situaciones y de debate muy importantes? No porque antes de la Constitución no existieran indígenas o ayus, o fijados, o razas, o huitotos, o cipuanes o porque antes de 91 no existiera paréntesis de San Basilio o no hubiera raizales, o no estuviera el creador no, es porque la Constitución del 91 produce el hito del reconocimiento pero ellos y ellas estaban aquí los pueblos indígenas están desde siempre que han sido los pueblos orificados y los pueblos afrodescendientes al menos podemos afirmar que están desde el final del siglo XV en América entonces, ¿qué quiero decir? hay un primer elemento y es el tema de reconocimiento de la unicidad y la racialidad que es un debate no muy frecuente ni en los programas de la movilidad infantil ni en los programas que hacen ni en los programas de la movilidad infantil porque justamente la historia epistemológica de estos debates proviene de otros marcos de referencia donde no se ha considerado la diversidad ni de cultural por una razón muy sencilla porque América Latina es el lugar del mundo más diverso somos 600 millones de hombres y mujeres y de esos 600 millones la cuarta parte es amplio de septiembre y la décima parte es un milagro existen vivas más de 170 años entonces no es en este continente donde se construye la historia de la infancia como por ejemplo porque esa historia viene de la matriz europea entonces no tiene por qué digamos estar incluido en los estudios y en las concepciones que históricamente han primado sobre el tema de infancia esos asuntos de la libertad infantil entonces la constitución del 91 lo reconoce pero lo que la constitución del 91 no podía resolver ninguno de los que estaban participando en las amigas constituyentes tampoco podía prevenir era que en menos de 20 años la guerra iba a cambiar la ciudadanía de este país y ciudades que se consideraban mestizas incluso ciudades que se consideraban blanco-mestizas como Manzana no se imaginaban que por la guerra en el Urabá chocuano en el Atlanto en el Maudó en Tumaco en Tumaco en el Norte de María la población indígena y aflo se iba a venir a la estación pues ahí empieza esta historia no llaman a hacer una investigación por una pregunta ¿qué está pasando con los textos escolares que se trabajan en los centros de educación inicial jardines infantiles y centros conocidos como educación preescolar en las ocho localidades de Bogotá que tenían para el año dos mil nueve la mayor presencia demográfica de población afrodescendiente esas localidades son de Suranot y de Suranot y de Suranot por dos historias distintas una porque Bogotá tiene población originalmente afrodescendiente ¿por qué los censos que nos mostraban de Virginia Gutiérrez de Pineda una de las grandes antropólogas de este país la primera antropóloga en la escuela no más es que el censo colonial de 1700 decía que en Santa Fe de Bogotá más de la mitad de la población era mexicana ¿por qué? ¿por qué hablan con mínimo había cinco o seis africanos en situación de estadización? es decir la presencia de un presidente de Bogotá no hay ninguna novedad Santa Fe de Bogotá se construyó con la mano de obra con el esfuerzo y con la vida de cientos de esclavos y de Estado entonces hay una vertiente de de sentientes de africanos que estuvieron en situación de escalización y esta es una vieja historia que explica muchos asuntos interesantes por ejemplo porque el centro de memoria que queda era del barrio Santa Fe no a Santa Fe su patrio principal se levantó en homenaje a un palento de finales del siglo XVIII que estaba aquí Santa Fe de Bogotá y por eso ese patrio lleva el nombre de uno de los grandes líderes del siglo XIX que es el Pedro a 45 minutos de aquí había un palento primer dato porque digamos a veces hay mucho la identidad pero en Bogotá porque hay gente afro ¿qué nos la iba a ver? los adoquines y las construcciones y las rejas y la folga fueron trabajo de los artesanos porque acuérdense que la economía era una sociedad de castas y en las castas el trabajo manual no le corresponde a quienes están en la cúspide de la pirámide y las que cocinaban y se encargaban de la crianza eran las mujeres negras en los cinco de los estadounidenses en Bogotá tiene una vertiente por ese lado pero luego también tiene una vertiente de presencia afro que viene de migraciones que empezaron desde finales de los años 30 y que luego se va a comprevisar con todo el fenómeno del desplazamiento forzado que empieza a reconocer este país oficialmente a partir del año 2003 paréntesis para ustedes que están estudiando este tema de paz nosotros tenemos un problema jurídico porque en el conjunto de las naciones cuando pasa algo como lo que nos ha pasado en los últimos 30 años de un fenómeno de conflicto armado el estatus de una población no es de desplazados sino de refugiados pero durante el gobierno de Uribe se prohibió hablar de conflicto interno entonces nos inventamos una categoría jurídica única en el mundo porque esto no existe sin vaca que es la desplazamiento interno eso equivale en la la jurisdicción internacional al refugiado porque es importante porque un niño o una niña en condición de refugiado tiene una serie de derechos que son de cumplimiento inmediato y obligatorio que incluye por ejemplo garantizar mantener lo que más se pueda ciertas continuidades en sus experiencias culturales familiares solo por personalizarlo pero en Colombia no tenemos refugiados tenemos desplazados que fue la categoría que se produjo porque no se quiso en el conflicto interno entonces Bogotá va a tener un importante número de personas a través de tanto nacidos aquí en Bogotá como personas que provienen de las zonas de conflicto armado y esas comunidades están localizadas en ocho localidades mayoritariamente Usme segunda localidad receptora de población desplazada en Bogotá Quénel una localidad históricamente poblada y cuidada por población proveniente de Chocó y lamentablemente maestros y maestras porque el Chocó fue una fábrica de maestros en los años en el pueblo porque tuvo cuatro grandes escuelas normales que correspondían con Boyacá con esos detalles y tiene maestros chicoanos y muy asesas de arriba a abajo y de norte a sur y ahorita a occidente porque fueron las dos digamos entre comillas fábricas de maestros toda la zona de San Cristóbal Ciudad Bolívar Los Mártires y tenemos al norte la localidad con mayor presencia de Suba tenemos en Gatibán y ahora recientemente Fontibón que además se da la característica que en Fontibón hay presencia del pueblo misa que viene en situación de destierro del Cauca y poblacional entonces el estudio tenía que ver con hacernos una pregunta y es ¿cómo le va a un niño o a una niña que tiene tres cuatro cinco años y asiste a un centro escolar del distrito o a un centro de la Secretaría de Integración Social porque analizamos los dos casos analizamos la experiencia que viene en la red de sistemas escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá y analizamos la experiencia que se presenta en los centros de la Secretaría de Educación de Educación de la Secretaría de Educación Bueno encontramos dos grandes digamos en el ejercicio de la investigación que fue empezar a hacer primero un mapeo en el orden de los discursos y las consecuencias de los ciudadanos encontramos un primer hallazgo que es terrible y es los niños y las niñas afro no existen no existen en ese momento en ninguna política en ningún programa en ningún proyecto ni de primera infancia ni de educación inicial es decir son invisibles cuando decimos que no existe cuando uso la categoría de invisibilidad les estoy hablando de una categoría que es una antropóloga muy importante en línea de friema en los años 70 va a plantear cuando se encuentra que la antropología colombiana solo reconocía a los indígenas y que en un país con una presencia tan importante de la raíz africana las escuelas de antropología no se daban por enteradas que aquí había culturas negras o que existía palencia entonces ni de friema va a decir en los años 70 va a decir en la antropología la gente negra es invisible 40 años después haciendo este estudio nosotros vamos a decir ¿cómo les parece que las políticas de primera infancia de cero a siempre o en comienzo las que quedan la condición diferencial que el niño o niña afrodesentiente tal en que era organizar no existe es decir hay una categoría universal de niño o de niña de infancia en la que se contiene y se recorta toda esa impresión ¿por qué es importante? porque la constitución del 90 obliga entre comillas a que todas las políticas públicas que se construyen en una nación que se reconoce como pluricultural pues sean pluriculturales eso incluye consultar a los pueblos interesados eso incluye reconocer su existencia etc entonces estamos en Bogotá con unos programas muy interesantes una oferta muy interesante para la primera infancia para la educación inicial para la educación escolar pero el niño y la niña afro no está reconocido como sujeto aunque está llegando a las 7 y 15 de la mañana todos los días a los centros escolares en USP en Zuma en Kennedy pero no solamente es el problema con Bogotá en general la política nacional primer punto segundo punto entonces decimos bueno miremos los programas de formación de maestras y educadoras que se cargan de este ciclo de formación cinco pedagogos licenciados en la educación infantil técnico de primera infancia y entonces empezamos a mirar los programas curriculares y nos damos cuenta que tampoco en los planes de estudio se tiene la perspectiva de el poder es decir no hay ninguna clase de curso seminario lectivo que aborde de alguna manera esta particularidad de la infancia afrodescendiente como ya en las facultades entonces decimos bueno vamos mal porque la política pública no lo dice pero las instituciones formadoras de maestros maestras tampoco lo asumen y luego entonces hacemos un ejercicio que es empezar a mirar que pasa en la vida cotidiana de estos centros escolares localizamos 20 nos concentramos en dos localidades con tres experiencias porque nos interesaba mirar las experiencias de los centros de la secundaria de educación del distrito y las instituciones educativas de la secundaria de educación que nos vamos a encontrar una experiencia terriblemente dolorosa una experiencia que se llama el racismo y digamos este ejercicio fue muy importante y creemos que fue temático porque lo primero lo primero que aparece en el ejercicio de empezar a visitar a acompañar las rutinas es que el niño y la niña afro pierde el nombre y se empieza a llamar mi grito porque el primer derecho que reconoce todos los acuerdos internacionales el derecho al nombre que es además una parte importante de la equidad entonces no tienen nombre pero no siempre es el negrito o la negrita encontramos además toda la cadena de apodos y de valoraciones negativas que incluyen expresiones que son profundamente maltratadas sobre todo porque lo que nos vamos a empezar a preguntar es y con un interés por supuesto más sesgado porque nosotros somos de la región de donde sale expulsada la gente entonces nosotros conocemos cómo es la vida en el libro guapo qué significa crecer en el coronario qué significa crecer al lado de un abuelo pescador qué significa crecer comiendo plata acompañando a la mamá a recorrer concha qué pasa con el niño la niña que viene en situación de desplazamiento a 2600 metros más cerca de las estrellas pero más lejos de su casa y lo que nos vamos a encontrar es que en el caso de ellas chiquitas y esos chiquitos se presenta una doble situación de vulneración de derechos humanos están vulnerados en tanto víctimas de conflicto armado están en Bogotá porque salieron corriendo porque no hay seguridad en su territorio porque su mamá está amenazada porque su tío lo mataron por injusticia pero luego además de estar en condición de refugiado interno en su propio país se tienen que enfrentar a una ciudad y a un sistema escolar que no está preparado para acoger su presencia y por el contrario lo que produce es situaciones de rechazo y de estigmatización que en los estudios en este campo pues se reconoce como clasismo estructural el trabajo etnográfico también nos permitió encontrar otros dos elementos que son importantes creemos que son importantes y es que por una serie de circunstancias que en este momento no te decía ni el tiempo ni sería muy asertivo que no iba a trabajar a profundidad pero por una serie de circunstancias que tienen que ver con la historia de la escolarización en Colombia y con el giro neoliberal que las políticas educativas han venido sufriendo desde 1998 el campo de la educación inicial propio de usted ha sido el más huérfano de toda la aplicación teórica y conceptual de los parámetros que implican la perspectiva educativa es decir la perspectiva de derechos humanos la perspectiva de equidad de género de interseccionalidad todo eso está totalmente presente porque pareciera ser y en este en este en este en este voy a referirme a lo que se ha construido desde el ministerio de educación no desde el instituto colombiano de la educación porque ahí es donde empieza una buena extensión desde la lógica de la escolarización que administra el estado a través del ministerio de educación nacional el tema de la educación inicial no ha sido trascendental sino muy recientemente es decir ha sido marginal a la consideración histórica de que la educación más importante es la superior y que la educación de los niveles inferiores considerados inferiores es una educación que se puede resolver de muchas maneras porque es importante eso porque eso lo que nos va a mostrar además es que estamos analizando el fenómeno del racismo en un sector de la educación es marginal dentro del conjunto de las políticas educativas y marginal por tres razones porque las maestras de educación inicial no voy a hablar en perspectiva de negro porque son mayoritariamente mujeres son consideradas menos profesionales que el resto de los colegas de las instituciones educativas y me estoy basando en la opinión de 150 maestras con las que trabajamos durante cuatro meses en talleres locales entonces las personas encargadas de agenciar los procesos de educación inicial son considerados en el conjunto de las instituciones por parte de los rectores por los jueces de núcleo de la localidad como las menos profesionales pero además quiero aquí aprovechar un planteamiento que para mí siempre fue muy interesante por lo que dice y es el caso de dos maestras una en San Cristóbal y otra en Ciudad Bolívar que empezamos conversando a propósito de que Bogotá ha ofertado más más de 900 horas de capacitación en carne de la estudios de la estudios de la estudios de la estudios durante los últimos cinco años que es un récord importante en un país desde el tema que realmente no se toque y conversando las dos maestras en momentos distintos me dicen es que cuando llegan las invitaciones de Secretaría de Educación para recibir algún tipo de formación a nosotras las de preescolar no nos dejan salir porque los rectores consideran que nosotras no podemos dejar a los niños solos y de otra parte porque eso no tiene nada que ver con lo que nosotras hacemos salir entonces esto se llama la marginalidad dentro de la marginal estamos viendo un fenómeno profundamente importante para una sociedad como la colombiana donde cada 10 personas tres son afroamericanos eso es una cosa muy seria eso es muy serio pero estamos mirando el tema en un sector que es marginal y el campo la vida el segundo rasgo por el cual planteábamos que era marginal es porque los encargados del tema de política educativa nos plantearon en varias entrevistas que esos temas del racismo y del afrocolombianismo no eran del resorte de las maestras de preescolar que eso era un asunto de los licenciados de esos estudiantes y que las maestras de preescolar no tenían que saber nada de África porque ellas lo que hacían era enseñar a los niños a lavarse los dientes a convivir con los compañeritos y a empezar un aprescamiento para una escolaridad exitosa entonces vamos armando un rompecabezas que nos va a llevar a esta tesis los problemas más profundos de esta sociedad están enredados justamente porque no se ven porque el problema está oculto bajo todas estas marginalidades de que la maestra no es la más profesional que es en el sector de la educación más importante y la tercera que es realmente maravillosa por lo tristemente serio y es que los problemas de racismo entre los niños no son cosas serias porque los niños son así naturalmente y ese es el reato que se convirtió para nuestro equipo de trabajo en una provocación porque por supuesto todos los estudios que se han hecho en el mundo lo que han demostrado es que nadie nace racismo y que cuando cuando el racismo existe existe porque existe como una experiencia moral es decir como algo que se ha instalado desde los primeros años de vida que me lleva a mí a sentir no solo a pensar a sentir desafecto desprecio hacia personas culturas o grupos que cuando encontramos que el argumento es que eso no es grave porque es cosa de niños me acordé mucho de los estudios de Javier Sáez y Oscar Sargarriaga cuando cuentan que la infancia en Colombia en algún momento fue pensada como un estado salvaje y atárico estamos lo mismo estamos exactamente en el mismo revisto histórico como es un niño o una niña el que le dice al otro que espera por ser amo o por tener un tono de pies distinto entonces eso no es serio porque los niños no saben lo que le dice y porque al niño se le olvida que es el contagio entonces estos tres elementos bueno digamos allá son muy importantes ahora si tenemos ¿cuál es la galleta? ya ya estos tres primeros rasgos nos van a ir formateando un plano de la tradición que digamos a medida que avanzaba el estudio nosotros todos hay un trabajo en redes porque este proyecto dio para una campaña que todavía sigue viviendo y está en redes se llama yo no me llamo me grito se llama la campaña y la campaña tiene un trabajo que está tardado en YouTube que es la historia de Jefferson Jefferson es uno de los tantos testimonios de los tantos niños pequeños que han vivido con el caso pero además creo que aquí hay un elemento que es importante que por supuesto estamos viendo el racismo focalizado en la experiencia escolar pero hay que decir que el trabajo por algunas familias nos permiten encontrar situaciones como estas en localidades como en Latván como Osa donde luego sucedió una tragedia como a los ocho meses de que terminamos el estudio sucedió una tragedia a propósito de esto hay problemas para que arrienden lugares de vivienda a mujeres o a familias que tienen niños pequeños con una idea de que los entre comillas los morinitos son muy inquietos muy gritones muy cansantes entonces nosotros nosotros no exploramos toda la red digamos de situaciones de discriminación que acompañan la vida de estos chiquitos solamente etnografiamos la experiencia de la aula que ya fue lo suficientemente cruel como para producir en nuestro equipo de investigación una postura frente al tema que nos cambió nos cambió nuestra historia como grupo de investigación antes y después de esta investigación nos convertimos en dos trayectorias distintas porque fue un estudio que realmente nos atravesó y nos impactó de manera muy fuerte y vamos a encontrar también un debate sobre el cual no nos ponemos de acuerdo y es que ha venido y tiene que ver con que finalmente la corte constitucional reconoce el estado de la verdad el estado la verdad es que estamos hablando en el 2005 de dos millones y medio de los ciudadanos desplazados de las cuales el 70% eran a procedimiento entonces la corte constitucional en el 2005 va a producir un auto famoso que se llama el auto 005 que reconoce el estado gravedad constitucional de las poblaciones afro y entonces obliga a las entidades del estado a ver como logran garantizar los derechos se llama restitud de derechos en educación la traducción es derecho a la educación es un cubo en una escuela entonces empieza un debate es que el derecho a la educación es también el derecho a la educación no racista no se trata solamente de un cubo o un asiento en una escuela se trata de un derecho a una educación digna que me trate bien que respete mi condición que conozca mi diferencia racial y fenotípica que tenga una escuela dispuesta a acoger poblaciones que vienen siendo víctimas de violencia pero desafortunadamente la precariedad que ha caracterizado nuestra historia en el sistema escolar entonces todo este tema del auto 005 se terminó convirtiendo en una obligación entonces los rectores los jefes de núcleo le llenan la sentencia y eso se traduce de le cumple esas situaciones lo que hicieron fue producir hechos mucho más racistas entonces encontramos más de 20 historias de niños y niñas cuyos maestros jefes de aula no los querían recibir en sus grupos bajo el argumento de yo no quiero tener en mi salón a un niño o una niña de la escuela entonces eso es muy importante porque lo que digamos en lo que nos estamos empezando a meter es en el terreno de los derechos humanos porque el tema de la educación y el tema del racismo más allá de la política pública o la política patrita es un asunto del resorte de los derechos humanos porque hace parte de lo que se conoce como el bloque fundamental de la dignidad que asiste a cualquier niño o niña que hace parte de un estado social de derecho eso digamos es el plano estructural de lo que este trabajo nos conoce aquí hay muchas cosas importantes que contar una que no quiero dejar pasar es específicamente que en el conjunto de las experiencias que encontramos en Bogotá aparece de manera muy importante la experiencia de los centros de pensamiento que impunsa la Secretaría de Integral Social para atender de manera especial los derechos colectivos que asisten a los pueblos indígenas que están en Bogotá y cuyos niños y niñas tienen el derecho a ser educados de acuerdo a sus costumbres y contribuciones entonces encontramos que no hay política para los niños y niñas afro pero encontramos que en Bogotá había ocho casas de pensamiento que además son experiencias realmente maravillosas pero lo más bello fue que nos encontramos que en una de esas casas de pensamiento cuatro de las maestras eran maestras que venían desplazadas de la costa pacífica sur del país de Guapitumaco y trabajaban como maestras para la Secretaría de Integral Social Social de Distrito atendiendo la propuesta de los elementos pedagógicos para que no hay desplazadas ahora quiero que hablemos de la otra perspectiva que encontramos del fenómeno del racismo y que nos parece que digamos que es muy importante por todos estos antecedentes el primer ejercicio fue que la categoría de análisis con la cual se convocó esta investigación y con la cual nos invita a la de textos escolares que corresponde a una definición muy precisa que desde los años 40 manejamos en Colombia y que tiene que ver con la idea del manual escolar aljave es decir un dispositivo curricular a través del cual se definen los contenidos asumidos como por el centro oficial dispuestos bajo los parámetros de diatrización de las disciplinas y en últimas con una propuesta de la edad es escolar pero en el nivel de la educación inicial eso no existe entonces durante el trabajo con las maestras nosotros propusimos considerar en esa categoría de texto escolar que técnicamente lo que significa es un mediador un dispositivo las cartillas que se usan con fines de aprestamiento las rondas infantiles los murales y los murales ¿y qué nos vamos a encontrar? pues nos encontramos que los niños son rosaditos y las niñas son rosaditos y que en este país hay una cosa que se llama el lápiz color piel que es rosadito en un país donde la gente no es rosada porque yo me aprecio de conocer muy bien mi territorio y yo gente rosada nunca estoy en el país pero en las aulas de educación y mi territorio existe una práctica que se llama vamos a coloniar mi cuerpo maestra ¿con qué lápiz? con el lápiz color piel que es un lápiz rosadito y efectivamente el cuerpo humano ustedes son los expertos en las cuentas y saben qué significan las relaciones de identificación en la primera en parte ustedes saben cuál es el lugar de iconografía como espejo en la construcción de mi yo personal entonces pues Nacho Le son unos rosaditos en los que apenas le deben escribir la gente del Baudó del río Napi del Chocó de la costa pacífica caucana de Cartagena porque nosotros tenemos las mismas cartillas para un país con 87 pueblos indígenas y el 30% de pueblos negros aparecen en los palestinos entonces aquí viene a funcionar la categoría de la invisibilidad que oculta y es qué pasa cuando yo aprendo a leer una cartilla donde nunca aparece nadie que se parezca a mí nadie que tenga mi pelo que las niñas que aparecen siempre son rubias y que cuando aparecemos aparecemos estereotipados asociados a la condición tribal o al fundo ¿qué pasa? eso fue algo que en 1979 una de las expertas de la UNESCO llamó la producción de estereotipos universales a través de los textos que asimales que es reducir la humanidad de una persona de una cultura a tres o cuatro ramos reducir sobre este tema hay muchos trabajos aquí en la pedagoga interna hay muchos trabajos que han mirado el caso de los textos de ciencias sociales donde la gente afro siempre aparece asociada al fútbol y al baile pocas mujeres asociadas a la ciencia y casi nunca un indígena asociado al tema de las letras porque pareciera ser que eso es un asunto de la vida social que tiene correspondencia racial vamos a encontrar entonces revisamos 158 o 59 materiales de aula en uso y entonces pues encontramos que el imperio de la gente rosada es lo que circula lo cual tanto esto no es un problema solamente de los niños y las niñas no es un problema muy serio para pensarnos para pensar en lo que está pasando en el conjunto de la oferta de la educación y la gente luego nos vamos a encontrar en una nación donde la tradición musical para la primera infancia es absolutamente prodigiosa por la raíz africana los arrullos los cantos de puna los chihuahuas todo toda esa tradición maravillosa que viene de la zona del pacífico no llegó no llegó al mundo de la educación infantil pero en Bogotá todavía se juega la ronda de los cinco delitos que es una ronda que sobrevivió a la etapa colonial en donde no juegan a los hombres y aquí hay un amo que lo compra o no si usted se corta bien encontramos una particularmente que es muy problemática que es esa autoridad de un gran compositor caucano pero que es el delito Arturo que es de Chontabino en Cali esto es considerado el mayor emblema del racismo justamente porque corresponde también a la idea de que todas las mujeres afro en Cartagena son vendedoras de diferentes características no hay posibilidad de que haya una abogada una artista una productora de cine eso es lo que se llama la reductibilidad ortológica reducir la existencia de un ser humano a unas características en este caso el delito Arturo que ven de Chontaduros la literatura infantil por supuesto que está bastante ausente de la literatura infantil pero todavía estamos en el imperio de los tres santitos Capucita Roja Santa Nieves este libro La sorpresa de Nadie es una historia africana incluida en la canasta educativa del distrito de Dios a las bibliotecas de educación inicial en el año dos la puse ahí para recordar siempre que no se usaba con el argumento de que a los niños no les gustaba esa historia entonces es que digamos sobre sobre este tema de la literatura infantil yo creo particularmente que hay un debate que hay que dar en este caso porque ustedes saben el papel que juega la literatura en toda la experiencia de socialización que hay la literatura infantil es una experiencia de moralización por supuesto tenemos la tradición ahora recién acabo de lanzar Irene Vasco un trabajo maravilloso que se llama Letras al Caldón que es la primera inclusión de nuestra querida señora Irene Vasco al mundo afrocolombiano justamente inspirada en todo este debate de por qué no se leen los cuentos y las tradiciones afrocolombianas en el centro del país cuando lo que tenemos es muchas comunicaciones tenemos a Marín Rezo Alfredo Balín tenemos toda la tradición de los conquistas de la oralidad del pacífico sin embargo esto sigue siendo uno de los elementos que más preponderan y que por supuesto nos interesa mostrar el terreno en la indisciplinar y el tema por el cual nos hicimos famosos para Irene Panamá y fue haber planteado que el imperio de Walt Disney es el dueño de la iconografía escolar de la playera pacífica estas imágenes no son solo de Bogotá esta sirenita fue fotografiada en un centro de atención infantil en Barbacoas Costa Pacifica la sirenita Mickey Mouse Winnie King son amos y señores del espacio simbólico más importante que tienen las niñas y los niños que están institucionalizados en las redes escolares de este país que son sus aulas y sus patios de trabajo por supuesto la pregunta es ¿por qué nuestras iconografías son absolutamente prestadas? ¿por qué no tienen nada que ver con nosotros? y yo creo que esto nos ayudó a entender Fano volvemos con Fano porque hoy sabemos que lo que tú como maestra instalas en la pared de tu salón es un símbolo de ti estás diciendo quién es importante la Virgen San José hay escuelas donde yo he visto colgado el afiche político del pueblo y hay culturas y pueblos que deciden poner en sus paredes a sus héroes pintar a su propia gente en Palenque San Basilio decidieron que es Pamelec y el mural del colegio tenga Pamelec tenga Pamelec porque esa es la gente importante para ellos no la sinelita que no tiene nada que ver con un pueblo paliquero y luego llegamos al tema de los hombres y esto fue muy importante porque aquí logramos que la crisis porque este estudio se fue convirtiendo en una crisis colectiva digamos porque fue un ejercicio hecho a varias manos con las maestras con las maestras debatíamos discutíamos y nos dice bueno ¿por qué si tienen niños y niñas afro por qué en la canasta de mujeres no hay un PDA? ¿por qué todos son ricarditos rubios y ojas y por qué todas las las muñecas de las canastras son rubios? allá en 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 la institución educativa que queda atrás de donde la población es juliboyacense de pelo oscuro de pez cobriza pero las muñecas y los juguetes que están en la canasta bueno provienen de otro lugar del mundo y de una espera que digamos ni siquiera a veces tiene explicación por qué esto puede terminar siendo tan prosaico con lo que es el juguete más barato porque la red de proveedores decide que es ricardito pero lo cierto fue que encontramos y nos pudimos hacer la pregunta qué significa en un país en un continente donde tenemos la raíz africana como constitutiva de nuestra cultura de nuestra historia que nuestros niños y nuestras niñas no puedan contar conocer relacionarse con un prebé o con una mujer fenotíficamente africana tampoco las de igual les quiero decir que los jardines infantiles de quito de ismin pasa lo mismo ahora está cambiando porque hay una campana en las personas digamos al interior de los movimientos africana importante pero pasa y eso tiene que ver con un elemento que es muy importante en los análisis sobre la ciudadanía ¿por qué un niño en quito se aprende a rendir un renacuado y por qué un niño bogotano se aprende al príncipe turismo que es una joya de la literatura infantil afro-polón ¿por qué? ¿por qué el niño de quito sí recita el renacuado y el niño de bogotano por el conocido o el cuento de los ticuna de cómo la luna se volvió tan tera ¿qué pasa ahí? y nosotros creemos que lo que pasa ahí es que la educación infantil en Colombia al igual que la educación en general está profundamente colonizada nuestros referentes expresan la historia compleja difícil de una larga colonización que no nos ha permitido construir referentes de autodentificación con los que nos sentamos bien a gusto que nos permita superar el racismo la discriminación que nos permita reconocernos y querernos en lo que somos pueblos diversos producto del mestizado y en ese sentido pues lo que está pasando en estos centros educativos es muy serio cuando terminamos el estudio que fue finalizando en 2007 sabíamos que había dos localidades donde el tema con la presencia de la población de los estado del medio del proceso uno era suba y el otro era posto y en el 2010 hubo un hombre que no era un delincuente era un hombre de familia de sector popular un tendero de barrio que tenía un vecindario con varias familias extensas provenientes del pacífico sur de Chocó tenía mucha resistencia a aceptar la presencia de la gente afro en el lugar de su tienda incluso la gente decía que a ellos les gustaron su mejor y en una semana santa no soportó más que en el poste que quedaba frente a su pierna como dicen aquí los muchachos se parcharan seis o siete pelados y peladas salió con un revólver le disparó un pelado de 22 años y está pagando 45 años de paz un hombre que no era un criminal se convirtió en un criminal porque el Brasil usa una experiencia profundamente concreta de la cual no sabemos prácticamente nada porque en Colombia hemos asumido que como nos gusta bailar el papalé y todo el mundo se sube en la tarima a bailar la cumbre de la cienajera entonces aquí son muy chéveres y aquí no tenemos problemas con eso y pasa como lo decía un autor muy importante si nos pueden gustar las culturas a su decir pero no las personas a su decir eso es el racismo a las cantantes de jazz los más racistas de todos los racistas se morían oyéndolas pero las hacía entrar por la puerta de la cocina a ella Fitzgerald a Billie Holiday y pagaban todos los dólares para escucharlas porque les parecía maravillosa su música pero no aceptaban que las mujeres negras eran tan ciudadanas como ellos entonces por eso se sentaban en la silla de atrás y entraban por la puerta de la cocina a los famosos bares en Nueva Oleana eso es el racismo por eso es que este debate es un debate muy serio porque nosotros hemos creído que como nos gusta la cultura la comida el ceviche el pescado el patacón entonces no tenemos tan claro con el racismo resulta que el racismo tiene que ver con las personas y resulta que los estudios le están mostrando que esto sí es serio y en Cali las muchachas no ponen la foto en la hoja de vida porque saben que en la segunda ciudad con más afrodescendientes en este continente son racistas y en Cartagena que es la tercera ciudad a las muchachas de Palenque no las dejan entrar a las discotecas en el seminario y en el reinado de la iglesia aventaron a un cantante de champeta porque el dueño del reinado de belleza en una ciudad como Cartagena que es el tema justamente desde toda esta historia considera que la champeta es música de negros y que eso no es elegante para cerrar un reinado de belleza que seguramente eso sí es elegante lo que quiero decir es que a pesar de que el chocolate aún suene en todas las historias estas historias están pasando y esto tiene que permitir abrir un debate en el conjunto de quienes hacen las políticas quienes formamos maestros quienes ejercen la dirección de los centros para preguntarnos qué es lo que vamos a hacer para garantizar el derecho a una educación no racista los niños de la niña de este país tienen derecho a asistir a escuelas donde los eduquen sin racismo donde les enseñen quién es Zapata Olivella donde les enseñen que la revolución de Haití fue la primera revolución de América pero no se cuenta porque fue una revolución hecha por esclavos negros donde se conozca la literatura donde se cuente la historia del aporte de la gente africana en este país eso es tener derecho a una educación no racista donde se conozca una lengua indígena donde se aprenda a cantar así como cantamos en inglés en inglés podríamos aprenderlo a cantar en Guayú y la educación no racista es un derecho por el cual hay que luchar si queremos construir un camino de verdad en clave de posconferencia porque el tema de la violencia histórica que ha generado el racismo produce cosas tremendas en San Cristóbal la localidad de San Cristóbal tuvimos dos casos recientemente en el 2012 uno y en el 2013 en el 2012 una chica de grado noveno con quemaduras de segundo y tercer dado en su cuero cabelludo por intentar alisarse el cabello digamos con productos más baratos bueno y por qué porque le había dicho que tenía el pelo humano porque en este continente existe la categoría del pelo humano y del pelo bueno y el pelo malo es el pelo que es crezco y el pelo bueno es el pelo liso tenemos un niño que perdió un riñón en la localidad de Kennedy porque fue encerrado en un baño y sometido a una paliza porque uno de sus compañeritos no lo quería y no lo quería porque decía que Kennedy tenía que hacer un errore ahí y además se convirtió en un gran jugador de fútbol y eso se fue volviendo una pasión que ningún maestro se dio cuenta que se estaba convirtiendo en una cosa de hoy y hoy ese chico que tendrá 16, 17 años vive sin un riñón porque justamente porque es cosa de niños las experiencias del racismo hay que enfrentarla con un riesgo y porque es una obligación en un país como el nuestro intentar generar una pedagogía intercultural donde las Barbies no sean las dueñas de la estética donde las princesitas y las sirenitas no sean la única iconografía acerca de lo bello o de lo femenino donde nuestros niños y nuestras niñas dejen ya de leer Los Tres Cerditos y Blanca y Nieves y empecemos a leer a nuestros propios autores y autoras donde finalmente sea posible que resolvamos ese viejo problema de estar tan colonizados y querer ser lo que no son a toda cosa yo creo que de eso se trata y justamente por eso este estudio nos llevó a una etapa nueva en la cual estamos trabajando en una red nacional con maestras en educación apocolomiana para la primera infancia hemos empezado a hacer algunas instrucciones muy modestamente y acompañadas de personas extraordinarias que tienen mucho que enseñarnos al respecto como la maestra Mari Rezo como el profesor Alfredo Daní como la red de maestros aquí en Bogotá de la película de Análisis y quiero mostrarles para terminar tres imágenes correspondientes a ese ejercicio en el cual estamos en un estudio esta es la campaña que nosotros iniciamos en las aulas que fue justamente pues digamos producir la propuesta de yo no me llamo negrito mi nombre es porque también pensamos que es importante que las paredes de las aulas de los centros donde se adquieren a las niñas de abatrino haya fotos imágenes alusivas a la belleza de la gente a la corte que han hecho este país y en esa misma dirección iniciamos un primer un primer diplomado un primer diplomado en educación para la para la primera infancia de la básicamente lo que iniciamos es un camino en el cual estamos aprendiendo y construyendo lo primero que hemos hecho además porque este estudio nos permitió también mirar nuestra casa en el norte del cauta donde la la vida era por los pesados y por tragos muy parecidos entonces lo primero que hicimos fue este ejercicio de diseñar un nuevo tipo de títeres para el trabajo en la urna entonces con el apoyo de algunas artesanas del pacífico se crearon la familia de los abuelos y las abuelas abuelas empezamos el ejercicio de difundir la obra de Mari Gruel porque afortunadamente ella es una mujer convencida de que esta literatura tiene que llegar a nuestras escuelas la muñeca negra es una historia muy bella que es la historia de una niña del pacífico que le dice a su mamá yo quiero una muñeca pero que sea como yo que tenga la muñeca como yo entonces la mamá le dice esa muñeca no existe entonces la niña dice pero como no van a existir si yo soy su muñeca entonces y la mamá le dice pídasela a Dios y la niña le reza y le reza y le dice pero Dios no manda muñeca en ella y al final la mamá ya desesperada por la persona niña decide hacer una muñeca de traje color chocolate pero así como ella y entonces es un cuento muy bello porque tiene que ver con todo eso que está comprometido en la construcción de referentes de autónomo en esa etapa la vida y la niña en el espejo es la reflexión de una niña ya más un poco mayor de 10, 11 años que vive el conflicto en una escuela donde ella es minoría y entonces ella le pregunta al espejo yo porque no puedo ser como mis otras compañeras porque no puedo tener un pelo como ellas y digamos es muy muy valioso este ejercicio literario porque justamente pone en la mesa pero con la maravilla de la literatura de la metáfora de la oralidad de la literatura del pacífico un asunto que hace mucho tiempo la propia gente o el presidente sabe que sucede y que es importante que se vuelva también un ejercicio en la formación del país y también incursionamos en pues un poco bajar a Walt Disney de las paredes y entonces recuperar las paredes para que sean las propias niñas y los niños que les tengan jeepos o sus fotos o sus risas o su tono de piel entonces estamos un poco en esta idea de murales que reivindiquen este es uno de los murales que se hicieron es un mural de 4 metros por 6 metros 4 de ancho 6 de edad porque es justo una pared de una de las escuelas rurales que han hecho y pues dice los niños y las niñas afrodescendientes somos las caras lindas de la herencia africana porque también aquí hay una apuesta que llevamos por dignificar una existencia que históricamente fue subvalorada y estigmatizada de la vida de eso no nos podemos olvidar porque yo siempre digo nos llevan cinco sitios de ventaja este es un tema que no vamos a resolver a corto plazo porque esto es un tema de larga una historia de larga pero es importante empezar a comprarlo hacer procesa de también estamos en un proyecto que es lograr que las músicas afrocolombianas que se han producido para la infancia lleguen a las audios entonces ya hemos logrado grabar audios de Zuli Murillo que es una de las se las recomiendo es una de las grandes productoras de arroyos y cantos de cuna Zuli Murillo Zuli Murillo y pues también estamos intentando que algunas producciones importantes de cine aplicando como Kirikun que es una serie muy buena de la vida pues empiecen a llegar a las escuelas porque también digamos aquí hay un tema de circulación de recursos y de materiales que desafortunadamente solo se encuentran en los centros pero la mayoría es que somos periféricas seguimos con Nacho Le y con la versión de Nacho Le a lo pobre que es leíto que se llama la versión para los que es peor que Nacho y quiero cerrar con esto porque siempre a mí siempre me ha parecido que Mapanda es una de esas grandes educadoras vaginológicas a las que estamos en una de a las que el honor es causa por propósito a propósito de lo que nos pasa que es lo que le pasa a Susanita no sé si alguna de ustedes que quisiera leer la conversación de las cosas niñas alguien se anima a leerla para el resto si no alcanza la desviese el derecho a evitarlos sin gracia no hay caso el gracia no es algo que no me en la cabeza resulta una cosa inconsciente que parece estar no considera que no son los seres humanos porque solo he hecho de no ser como uno todavía todavía que tienen esas desgracias encima vamos a despreciarlas ese sector de todo lo que bueno muchas gracias esto era como lo que yo quería compartir con el grupo y la información que quieran conocer digamos los informes ya impresos en material iconográfico está colgado en la página www.centromemoriasecnicas.org www.centromemoriasecnicas.org ahí todo el material si les interesa los artículos que sobre esta investigación han salido aquí están los cuentos de la maestra María Ibrezo por si también se quieren a conocer esta literatura la maestra la maestra y el de la maestra y el para conversar para aprovechar Hola a la profe Elisabel, tiene alguna pregunta, comentario. Pues buenas tardes desde el año 2021, pues esta charla me parece muy conmovedora, porque pues me movió muchas piedras al escuchar todo eso, y es verdad todo lo que se explicaba, porque yo desde mis experiencias, yo quiero hacer como una preguntación a la gente de mi experiencia. Entonces desde mi experiencia, entonces yo, por ejemplo, cuando ella hablaba de las raíces africanas, yo nací acá en Bogotá, mis papás son de enanillo, y entonces, o sea, yo, o sea, un poco que conocí acá, pero que incluso la educación de acá en Bogotá, entonces como que no se me escataba toda esa raíz, entonces yo no conocía nada de mi raíz, nada. Ahora, yo estoy empezando en la Universidad Pedagógica, y en este momento me estoy trabajando en la Secretaría de Integración, en una casa de general en particular. Es una casa nueva que está fuera de proceso de apertura, está en Kennedy. Esta casa tiene una particularidad ante todas las otras casas, que esta casa, porque las otras casas que estaban ya, entonces estas casas se están manejando, es una sola comunidad indígena. La casa de Kennedy va a manejar cultura, por el siguiente, es bastante, va a manejar culturas indígenas, está Chichua, está Ponjabo, está Nantan, Huista, y todo. Entonces, va a haber como una construcción de saber si tú es apartir de todas las indagaciones que yo empecé a hacer en la casa de pensamiento, desde lo mío, desde lo afro. Entonces ya empecé a entender muchas cosas, porque yo, o sea, yo, por ejemplo, todo esto no lo sabía, porque a nosotros en las escuelas no se opinan solo que los negros, así como se decía, los negros fueron esclavos y ya, para evitarlo. Entonces ya cuando me dijeron que esto no se pasa, lo hacienda, las leyes y los negros, todos los socios que pasaron y, y cómo nosotros llegamos acá, no en realidad como los niños y los niños escolares, como los niños y las cuentas. Entonces, otra parte también que me interesó mucho es la parte de la cultura. O sea, como nosotros también, como antes, empezamos desde acá a otro lado, a perder esas tradiciones, como nosotros, por ejemplo, yo siempre de Bogotá, o sea, no, como que no, no rescato esas raíces, sino que solo me, me limito a lo que está con Bogotá. Y digamos, los afros también que vienen de allá, de los pueblos también, cómo empiezan a perder su identidad afro en la ciudad de Bogotá. Porque muchos, solo, solo están como en el, o sea, estamos como en el momento, y ya ven a lo afro, inclusive nosotros también lo hemos visto como algo folclórico. Por ejemplo, el 12 de octubre, el día de la clase, ya hay dos colegios que no se celebran ese día, ¿sí? Y también el día de la afrocolombianidad. Nosotros como afros también ya lo vemos como algo folclórico, no vemos como esa conmemoración que les hemos de hacer porque se tiene una trascendencia, se debe celebrar y celebrar. Y lo último es encontrar los muñecos negros, yo antes de entrar a la casa de pensamiento trabajé en Suba, y allá había los muñecos negros y los muñecos blancos. Entonces los niños de eso los dejaban ir los huevos, los muñecos, los niños que hacían eran separar muñecos. Y un momento que los niños, o sea, yo vi todos los muñecos negros son los muñecos a los niños. Entonces yo entré ahí y les pregunté, ¿por qué a un dos muñecos por qué no te arruinan? Entonces empezaban a decir, ¿qué es lo que no nos gusta? ¿Por qué no? Yo dije, ¿por qué? Me dicen, es que son negros, y yo creo que es que los profesores también son negros. Entonces yo decía, a ti sí te queremos, pero a ellos no. Entonces empezaban a ver todo eso. Entonces en ese día precisamente ellos un niño, el niño de Cali, pero el niño es mestizo, pero el niño de Cali, entonces el niño recorrió todos los muñecos negros, y le dijo, a ellos siempre me gustan los muñecos negros. Entonces ese es como ese sentido de pertenencia que el niño tenía. Entonces eso fue como una experiencia muy bonita que me pasó allá en el jardín, que lo vi una vez que no, eso no le gusta y eso, pero siempre ven al niño como lo negativo, a la persona negativo como lo negativo. Entonces desde ahí. Y así como preguntita, o sea, yo creo que no tanto como para, para, yo creo que es para nosotras como maestras, nosotros como vemos la educación intercultural en la primera infancia, o sea, que es interculturalidad en nosotros en la primera infancia. Eso queda como pregunta yo creo que para nosotras, y pensamos en esa pregunta, es decir, en realidad vamos a ver si esto ha sido un único interculturalidad, o se está solo incluyendo. Gracias. 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 Una pregunta, pero más metodología. La profesora menciona que hace más acercamiento a las posiciones de los rectores, frente a la diferencia entre el grupo y el acceso real del derecho a la educación, ¿cómo fue esta experiencia? Porque pues, un rector es una figura de poder, y tiene un imaginario alrededor de cuáles lugares fue. Pues es un poco de lo que llaman los expertos en respecto de cascada. Entonces la corte expide el auto, el auto 005 tiene 170 pánicos. Ya un auto, es una reflexión en que la corte dice, están violando la constitución. De esa disposición jurídica, constitucional, de derechos humanos, se empiezan a legar los telegramas. Entonces le deja el telegrama a la secretaría de gobierno, a la secretaría de educación, a la secretaría de salud. Entonces a la secretaría de salud le diga el telegrama. Prioría, atender gente a progresión de situaciones pasajeros. Entonces, el diálogo hospital le dice a las enfermeras, filan, ¿no? Porque nos entutelan. Perdónenme el uso tan local y criollo, pero digamos en eso se traduce, porque digamos funcionamos, no precisamente de una perspectiva de derechos humanos, sino de libratos de tutela. Y entonces a la secretaría le llega también la decisión de la corte constitucional. Hay que, así el niño llegue el 14 de noviembre, y la escuela termina en el escolar en México y lo tiene que recibir. Entonces el elemento de la cascada es secretario de educación, pum, jefe de núcleo. En una ciudad que tiene un problema complicadísimo, porque aquí como hay toda esta itinerancia de los niños y la niña, entonces hay niños que empiezan el año en la localidad 1, en junio están en la localidad 8, y en el último trimestre están haciendo el año escolar en UZMU. Es decir, la población pobre de Bogotá, la más pobre es por las otras tantas. Eso lo saben ustedes y son quienes vengan acá. Entonces el requisito dice, me recibe al niño afro, así llegue, matando dos horas para que se se vea en el mismo escolar. Entonces es de obligatorio cumplimiento. Entonces el rector, dependiendo del grado escolar, nosotros vimos en la educación inicial, que era parábicamente a donde más llegaban. Porque el desplazamiento se produce en cualquier momento del año. Entonces la gente llega, llega con sus niños pequeñitos a buscar cupos, entonces el rector le dice a las maestras, pero las maestras están obligadas, pero dicen yo no quiero, literalmente esa lectoria ya, pero yo no quiero un negro en mi salón. Esa lectoria ya, por ejemplo, que fue un caso que a mí me pareció muy doloroso, porque además ese niño pasó por toda clase de rupturas, de cosas, de cosas. Entonces lo que se va a producir, es una recepción de la política que se va a enfrentar, que se va a enfrentar, que el reconocimiento de la dignidad se termina en la discusión de yo no quiero un negro en mi salón. Porque además es mi salón, y bueno, entonces el rector siempre busca, los rectores siempre buscan resolver las cosas. Entonces, como esta profesora no quiso, busquemos a la profesora Teresa, que ya es más buena gente, y ya no tiene problema, o a los profesores que es más obediente, pero el rector resuelve, porque el rector sabe, que esa mamá, ese papá no se puede ir con ese niño, con un no, porque tiene que ir. Pero que está detrás del famoso cumplimiento del derecho, ese derecho a un cúpulo. Y no se trata de eso, es el derecho a que me traten bien, a que me traten con cariño, a que me reciban con la fe, no simplemente a que me dejen un cúpulo, y a que me dejen expuesto al matoneo, y entonces todo el mundo me coge el pelo, me dice, me hace, y el maestro dice que eso es cosa de niños, y que no se mete ahí, porque eso no es lo fundamental. Ahí digamos, ese ejercicio fue muy conversado con la secretaria. ¿En lo que esto requiere un mensual de ningún tipo de resistencia en el cumplimiento del acceso a la educación? No, los rectores son, los rectores en Colombia, son abogados en potencia, digamos, yo creo que una de las ideas de la gerencia educativa que se empezó a decir, la validad de la fe, fue convencer a los rectores que parte de su gerencia es evitar caer en el impugnimiento de derechos culturales, y entonces ahí entra todo, la niña de embarazo, el muchacho con problemas de disciplina. Ahora, ya sabemos que la cultura escolar se encarga de sus propios procesos de expulsión. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos niños no terminan el año escolar, hay porque sigue inmortando. Otros, porque se enferman mucho, porque la otra cosa es que el niño en situación de desplazamiento, que viene de zonas como el Pacífico, es un niño que aquí se enferma, pierde tonicidad muscular, deja de consumir calcio o no calcio, la alimentación es distinta, son niños que se duermen más, o sea, el tema de adaptación es un tema serio, es un tema serio que ni siquiera se ha contemplado en toda esta discusión, por ejemplo, ellos son los chiquitos que se duermen a las 11 de la mañana, porque el esfuerzo, mientras el cuerpo se adapta, a esta altura, a una alimentación a base de carbohidratos, donde tú no ves el pescado casi nunca, ni el plátano tampoco, donde además el frío te cuartea la piel, te parte, los niños en situación de desplazamiento tienen un cuadro psicosomático que ya algunas expertas han encontrado, son niños que viven una depresión crónica durante mucho tiempo, y esa depresión se manifiesta en solvencia, en silencio, y en problemas cutáneos, y sobre eso, a las maestras no les son, a la maestra le dieron un niño y la maestra no tiene ni idea qué le pasa, entonces supongo que el dominó porque te tiene allá y a la mamá sí, ¿sí? por eso, esto es un tema digamos que tiene una salida muy, a mi modo de ver, profundamente de tu verdad, porque ahí está ese niño o esa niña padeciendo todos estos asuntos, en concreto pasando la maestra. Pues a propósito del último comentario de, es que me identifique mucho cuando, cuando, cuando dijeron que las maestras no, no sabemos muchas cosas, y sí, claro, de ahí para adelante nosotros desconocemos muchísimas, muchísimas condiciones que hace que, que para ellos todavía sea más difícil estar, digamos, en una ciudad del interior, pero entonces a propósito de eso también quisiera saber, pues dentro del estudio se supo que era, que eran invisibles ante las políticas de infancia, pero digamos a nivel de ministerio de distrito, algo se está haciendo por lo menos para enrutar nuestra formación, para hacer más visible los niños afros en nuestros centros educativos. Pues, Bogotá y el Ministerio de Educación son dos cosas. el Ministerio de Educación o sea, el Ministerio es un ente con el cual yo creo que ya no hay mucho que hacer. Nosotros llevamos 14 años dando un debate desde la ineducación, denunciando, que esto no es solamente lo que está pasando en Bogotá, sino lo que pasa con nuestros egresados. Los licenciados en educación están petados en los concursos. Porque en Colombia para pasar un concurso no importa si tú sales de una licenciatura. Entonces, las zonas que usted nos está llenando de odontólogos, de verapertas y los licenciados no están pasando. Entonces, todos con el Ministerio tenemos una razón muy difícil porque además el enfoque es muy monocultural y el tema afro ha sido el más huérfano de todos estos edades. Bogotá ha hecho una inversión importante en la cátedra de estudios apropiológicos. Incluso Bogotá es la única ciudad del país que tiene lineamientos para el ciclo 1 en cátedra de estudios que incluye a los chiquitos que a los chiquitos toda la educación inicial a la cátedra. ¿Qué pasa? Las maestras no van a los seminarios no las invitan a las redes porque este planteamiento que les conté al principio sigue siendo un impedimento que a mi modo de ver tiene que ver con como si la cultura escolar despropropesionalizara a la educadora misma. Es decir, tú pasas por una facultad de educación igual que el resto te formas durante los últimos años hacen la tese o sea, haces exactamente la nota que hace cualquier licenciado pero cuando entras al mundo a la escuela cambia, tu estatus cambia, tu condición cambia, incluso las relaciones contractuales son distintas porque a las educadoras iniciales se les exige un montón de cosas que no se les exige a otros educadores entonces la oferta del distrito y ahora que están con la caja de herramientas acaban de hacer una impresión muy importante en caja de herramientas un material bellísimo que hicieron para que uno está a trabajar y que yo volví a preguntar ¿qué pasa con las maestras? No las matan llega la invitación los rectores tienen que son los rectores los que entonces van a desociar a esto van a desociar ahora ya están un poco involucrando a los profesores de literatura pero no involucran a las maestras de literatura y el último rastreo que hicimos es que todavía no existe ninguna licenciatura en educación infantil o en garot infantil que tenga en su currículo cátedra de estudios sacerdotéricanos nosotros por la naturaleza de nuestro programa tenemos siete cursos de cultura indígena y afro pero porque es que es una licenciatura para hablar de eso y para eso se forman nuestros maestros para poder llevar a la escuela un saber que no ha sido enseñado pero en general tenemos cátedra de estudios afrocolombianos con el curso especial en las escuelas de artículo de las universidades privadas es decir la élite si le interesa estudiar esto el colegio proamericano tiene cátedra de estudios afrocolombianos desde hace diez años y los niños aprenden a hacer máscaras africanas y a estudiar toda la historia del arte africano contemporáneo del siglo XIX hasta y en nuestra escuela en Puerto Tejano dicen ¿para qué vamos a estudiar eso? ¿para echar más para atrás? tenemos que estudiar esas otras cosas a mí siempre me gusta poner el ejemplo del Anglo y de la escuela portuguesada porque yo digo ¿por qué pensamos así en el sector público? y tú ves los cursos de historia africana y estudios en las universidades privadas en los Andes hay varios cursos en la Jaberiana hay cátedra en el Externado hay cátedra incluso hay un seminario intercultural en la Jaberiana de Cali pero la del Valle no tenemos la segunda ciudad con más afrodescendiente que Colombia y no tenemos cátedra y adecinos a la Jaberiana entonces eso es un proceso completo y el ministerio no la reconoce a ninguna institución por hacer cátedra es decir no hay un solo rector que diga hacer cátedra vale la pena porque el ministerio solo estimula en los parámetros de estandar y que maneja entonces si el ministerio no manda mensajes diciendo que esto es importante hacerlo los rectores en su cabeza solo procesan el código de la ministra entonces yo también creo que hay un problema y es una política que es ambigua que dice que la constitución es importante pero una práctica lo que premia es la estandarización ninguna universidad pública en Colombia ninguna que se meta a hacer acciones afirmativas para acceso igualitario a afros a indígenas a ninguna le dan un punto más en la acreditación de alta calidad entonces la pregunta de los rectores es bueno yo ahora ocupo especiales para indígenas y afros y que gano esa es la pregunta de mi rector yo que gano nada porque en este país no premia las políticas de igualdad o sea y eso está en el trasfondo de todo este debate la política educativa es profundamente neoliberal no está mandando mensajes en concreto de hacer equidad para las universidades no les están dando más recursos por ejemplo por favorecer el acceso de mujeres cabeza de familia o por favorecer la indígena eso es concreto pero a ti si te premian si tienes no se cuantas revistas indexadas a ti si te dan más recursos si logras no se cuantos doctorados en el padrón de alta calidad entonces el mensaje es que hay cosas que son importantes y hay cosas que son importantes y el mensaje que nos está llegando es que este tema no es importante porque no se promueve no se premia no se estimula entonces yo sí creo que ahí hay un vacío muy profundo en la política educativa y mientras eso también no se mueve no va a ser difícil va a ser muy difícil no tenemos profesores muchos profesores muchas maestras o maestros hablan de su universidad solo dos universidades han hecho concurso por a los profesores y eso ha generado que es un debate de que todo quede entonces es un tema que tiene mucha lista pero yo creo que la educación inicial parábicamente yo tengo más esperanza en el momento de la educación inicial porque lo que sí encontramos en el trabajo que sí es en Bogotá fue mayor respuesta de las maestras es decir ahí hay una también un tema con la relación el tipo de relación que tienen las educadoras iniciales y los educadores iniciales que produce compromisos digamos un poco más sólidos entonces frente a estas problemáticas tienen más capacidad de conmoverse hacerse preguntas en el sector de la media por ejemplo no hemos identificado ese nivel de respuestas de afectación incluso maestras que se pusieron mal dicen entonces ¿qué hago? prométame yo ya no le digo más negrito pues es que es lo que yo debo hacer pero te lo dice pero el licenciado en ciencias sociales con maestría y no sé qué te dice yo no soy racista lo que pasa es que hay unos perezos y te sacó de cualquier posibilidad de interlocución porque sí me van a entender entonces yo tengo una esperanza más cercana al sector de la educación inicial además porque creo que es urgente creo que es urgente el tema intercultural empezamos al revés empezamos la intercultural ya por la universidad y realmente la urgencia nuestra como un país que está transitando hacia los procesos de reconciliación de paz es la educación inicial entonces ahí ahí está un poco la apuesta y yo creo que es importante que esto se empiece a debatir una zona muy pobre la verdad no por ser algo y ella me dice yo no entiendo ok luego están las maestras trabajando en las casas de pensamiento indígena y las adoran porque yo hablé con los cabritos y los cabritos decían que ellos siempre han dicho que las maestras hablan una manera de un maestro entonces aquí hay un tema para empezar a investigar también en términos de las relaciones interdémicas y relaciones de la vida o sea las maestras algo representamos lo que quiero decir es que aquí no hay nada de entrar algo representamos para bien y para mal pero hasta que no investiguemos eso vamos a seguir con intrusiones yo creo que hay más confianza en la maestra mestiza históricamente tendría que ser así pero en el mundo indígena prefieren maestras áfrica y en el cauca van así en el cauca en Tolinua en Tolinua y le dicen no mejor si es afro si es afro y acepta rector de afro más fácil que rector de mestizos aquí hay un tema sobre el cual yo lo que creo es que hay mil preguntas pero también lo que creo es que ustedes están en un lugar muy importante en el cual pueden empezar a escribir de registrar esos estudiantes porque esos papás de los cuales nos está hablando la propia son los papás son muchos papás que están asustados y que suponen que cualquier dificultad en el vínculo está racializado y les tienen toda la razón entonces la pregunta es bueno ¿cómo desracializamos la relación? allá tendremos que llegar pero el hecho que ustedes ya lo estén percibiendo es un aporte muy importante a este tema a este debate porque es que este debate no se había dado en Colombia este es un debate que es nueve que es otro esto a mí me recuerda cuando se empezó a hablar del tema de la separación del estado inglese en los años 20 que era un tema es que todavía no nos hemos separado pero en los años 20 técnicamente estábamos y eso causó hubo gente que salió al país a las mujeres las satanizadas las mujeres que empezaron a reclamar porque esto es meternos con nuestra historia y a nosotros nos gusta celebrar el 20 de julio pero no nos gusta recordar la factura y el 20 de julio tiene una factura pequeña porque aquí no se ha reconocido a todo el mundo aquí no se le ha dado las gracias a todo el mundo aquí no se ha dicho quién fue el que ayudó a conseguir la libertad entonces hay una factura pequeña y está aquí eso hace parte de nuestra psicología como sociedad eso no es solamente un tema ideológico político eso hace parte de nuestra historia entonces ahí al contrario yo lo que le digo profe es usted tiene un tema muy importante sobre cuántos días empezar a trabajar y hacer un diario y qué va pasando o sea qué bueno que usted empiece no a plantear bueno frente a qué hechos claro porque pues nadie quiere que a su hijo lo determine estamos en la era de todos queremos que todos estén en la foto y hay cosas que se salen de las manos pero no es lo mismo si es una familia afro y aún cuando uno está llenando digamos que llegan como maestra estos niños y uno empieza a llenar la ficha digamos de descendencia afro no 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 y uno los ve pues obviamente y no dudan y uno dice no no señora no tengo ninguna descendencia y uno ¿cómo les va a negar eso? o sea no usted va a poner una puta igual de todo como les voy a decir no si se caralla yo no estoy viendo no si se caralla yo no estoy viendo así como hubo dos complecistas afortunadamente no dos pero dos complecistas que alcanzaron a jurar sobre la biblia representando a las comunidades afro-de-americanas sin un solo rasgo fenotípico porque este debate es un debate que es muy y es muy poroso en un país de mestizajes nada más sumemos que es muy poroso que es muy poroso que es muy poroso que es muy poroso a las cuarteronas o los palos no lo reconocen y entonces ahí empiezan los debates porque son poblaciones a las que le dicen ah cuando les conviene sí se reconoce cuando no les conviene pagan por besticio y esto además es muy interesante porque no es no es un solo mundo a procurar de ellos es que yo quería hacer una precisión que es que el tema de la atención en la ocasión inicial del Ministerio de Educación en la CIE la constitución de la aprobación de la división pública en la CIE no tiene 10 años esto ha habido o sea realmente y es poco la decisión la discusión de ustedes es o fue la discusión de la educación con la unidad de educación o sea no con la educación no con la educación de hecho porque la educación no existe y porque también nuestra posición ha sido esto no es un problema de la CIE o sea esto es un problema de este país en materia de educación inicial entonces claro ¿cómo te devuelve la además eso es muy complicado porque las expertas saben la joya de la corona es de 0 a 100 o sea costa un montón de trabajo construir lograr ese es el punto o sea que es tan reciente y tiene tantas novedades por ejemplo esa intersección de la y otras que digamos es no permitido además de que no se tiene en cuenta o sea estoy contento de acuerdo contigo en la invisibilidad y otras y otras delicias ¿cierto? pero pedir en este momento cuando casi que están apenas la constitución la organización y otras elementos más este pedirles esto digamos por lo menos hables un margen de espera y retomo también la palabra es la esperanza la esperanza de que en este nuevo aire de la educación inicial en el ministerio para todo el país y en la ciudad particularmente los avances que hay son importantes no 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 podemos estar digamos necesitando los estudios pero hay cosas muy importantes la educación inicial se está organizando como parte del sistema de la educación porque está garantizando el maestro que está en el sistema etc. etc. yo pienso que está bien dentro del tiempo y a esto no le permite el maestro pues el ojo había hecho el ojo dentro de lo que está pasando la monocía de la maestra o sea esto le pasa a uno el tónico del maestro y los padres que también no son si los niños están y también no son de alguna manera estamos los padres y la ecuadora 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 tiene todo lo que tiene que se va a dar para hacer una pregunta ¿y ustedes tienen la fe de la infancia en la licenciatura en la educación? yo soy la la gerente del propietario pero digamos el tema tiene que ver y yo yo entiendo yo entiendo un poco y yo lo sé porque yo he sido la más digamos animada defensora del tema de la necesidad de la educación inicial nosotros estamos tan acostumbrados a las excursiones que son naturales entonces técnicamente porque nadie lo ha querido hacer nadie lo ha querido hacer porque así se tilde a las organizaciones afro indígenas que es que son a veces muy radicales a veces incluso toman ciertas posturas de no le metamos más candela a la fe técnicamente en este país no existe una ley que se llama la ley 21 que es un reconocimiento de un convenio que se firmó entre todas las naciones adscritas a la ONU a la OREA que establece los siguientes cualquier política pública que se haga en una nación que tenga grupos cénicos tiene que consultarnos eso no pasa aquí se hace reforma en educación judicial y en educación básica y si no es porque los hombres y los indígenas se quedan ¡Ey! entonces ellos saben que lo hubieran por un tutelario y hubieran tumbado el programa se va siempre por inconstitucionalidad pero no lo hicieron y un poco lo que han hecho los indígenas pueden construir un decreto aparte que es un problema pero por supuesto que es un problema por una razón sencilla porque la plata para educación inicial llega a la canasta de educación inicial y esto es un añadido entonces el proyecto de los pueblos indígenas que se van a Semillas de Vía no tiene un peso y la gente afro tiene una mesa técnica hace dos años donde se sientan debatiendo cosas súper importantes pero que no tienen ninguna implicación de política entonces es un tema desigual y yo por eso creo que el programa el programa de Cerva siempre el programa como se llame computadores para educar cualquier política o sea aquí en Colombia está obligada a pedirle a los indígenas y a los afro que les sequen a opinar de cómo sería eso pero no se hace entonces ahí vamos una buena noticia una muy buena noticia es que vamos es que vamos a crear el primer programa en educación para la primera infancia con el foco intercultural en el Estado además por una razón porque nos estamos perdiendo de un conocimiento maravilloso de crianza que tienen las mujeres parteras cuidadoras tanto indígenas como ascendientes nos estamos perdiendo de que los mil dapeñones se nos vaya a este mundo tenemos unos capaces de traerla a una universidad a que nos cuente qué es eso de ser mamá desde la ancestralidad africana y por qué es importante el canto durante el parto y por qué el canto tiene que ver con una forma de educar eso no es porque la persona eso no es porque eso es una cosmovisión así como los indígenas dicen no le pegue al niño tóquelo con las matas póngale planta ahí hay toda una aprendizaje pero mientras tengamos pensando que eso es para la escuela de antropología nos estamos perdiendo un conocimiento absolutamente maravilloso de lo que podría ser infancias interculturales propuestas diversificadas de cuidado de matemática etcétera etcétera yo también digo la esperanza tenemos que construir la conexión es porque y es empezar a incorporar pequeños ejercicios de agua quieren a la muñeca negra de adquirir con sus niños yo creo que esto también cuida las juntas del ministerio resuelve podemos en el campo de la policía hacer cosas absolutamente maravillosas pero maravillosas y yo creo que ese es nuestro campo de batalla cambiado yo quiero agradecer esto como que se entiende en el campo de la policía y yo creo que yo no puedo hablar de la policía pero yo creo que es que es que es que es que es que la de la de la particular y como plaza para Gracias. 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 pero yo creo primero que hay dos cosas en este país que hay que volver a leer ahora sí yo tengo mis recetas con las misiones las últimas misiones de la postura sobre todo porque en esas misiones hay una característica que es que no hay un solo representante de un campo campesino ni de los maestros rurales entonces yo tengo unas sospechas entonces yo digo hay que volver a leer a Rodrigo Parra Sandoval y a Marita Camarra ¿por qué? porque esos personajes fueron los primeros en empezar a decir en este país que la escuela rural y pasa algo distinto porque la escuela para niños campesinos no es lo que es la escuela para niños tenemos problemas muy grandes en la academia el niño campesino estaba huérfano se acabaron la sociología rural el campo de la educación rural no existe en Brasil está en una campaña bellísima se llama la educación del campo entonces ellos están haciendo una cosa muy bella que es un poco lo que está haciendo el pueblo indígena los pueblos indígenas están diciendo si no volvemos a la madre tierra aquí no se salva nadie es decir esto es una paga muy completa no hay oxígeno no hay llano en Brasil los campesinos han asumido ese protagonismo entonces están sacando de la educación rural el debate técnico que fue el que nos entramos porque el debate de la educación rural no es un debate por la agroindustria y las grandes cadenas de producción el debate de la educación rural es el debate en la escuela rural pero está huérfano no tenemos líneas no hay una sola miren esto es terrible hay una sola maestría en Colombia en educación tenemos 16 17 maestras en educación no hay una sola que tenga líneas de organización en educación campesina en un país de dignidad campesina entonces primero segundo las escuelas de educación perdimos la capacidad de leer que no es tampoco sencillo porque la realidad de ellos son muchas cosas es un complejo y lo otro que creo es que si yo fuera amiga si yo fuera a acercar a la mesa de la cumbre agraria yo le diría a los dirigentes que haría si falta un experto en educación es decir no puede ser posible que estén logrando por el movimiento de dignidad campesina todo lo que están logrando en aranceles impuestos salvaguarda de semillas y en educación no hay nada así porque nombrar maestros es solo un pedacito de gasto de la procesión yo creo que como en el caso intígena de Diablo aquí prima hay cada quien pelea por su culpa el movimiento de dignidad campesina tiene que hacerse cargo del que no es eso porque si no lo hacen que el ministerio no den gran buena respuesta porque el ministerio en ese tema ya se acuerda y la academia tampoco está mirando el campo porque además le produce paño porque el campo produce yo entiendo porque la gente es que lo que está pasando en el campo es dramático o sea estamos hablando de un problema de supervivencia hay zonas donde los maestros tienen que darle la vuelta a la vereda para no pisar una mina hay zonas donde los cilindros ahí en el tamo teníamos una escuela donde las FARC guardan los cilindros en la escuela a cambio de no reclutar niños eso está pasando en este país entonces también no entiendo por qué el tema rural no lo queda tan baja pero yo creo que hay una tradición y Boyacá tiene una responsabilidad con su propia historia porque Boyacá fue fábrica de maestros y de escuelas normales Socarrás el gran dueño y se funde la escuela normal superior es parte yo lo que creo es que hay que volver a reivindicar la pedagogía del campo la pedagogía rural volver a estos maestros yo no sé qué ha pasado con las escuelas normales de Boyacá pero yo me acuerdo que dieron mucha ayuda y nos salió completa de verdad desde el momento que habló entre otras muchas se parieron en muchas de esas escuelas formales del campo y muchas experiencias muy bonitas vinieron de allá entonces si hoy es tan invisible pues hay que empezar una cruzada por la visibilidad porque si a uno lo tapan ¿qué puede hacer uno? quedarse tapado de por vida o empezar a malatear hasta que por fin le quiten el pelón y lo puedan ver pero aquí no hay opción de que alguien asuma esa tarea porque la lucha por los derechos es una lucha concreta nadie se hace cargo de los derechos de otros menos en una nación como la colombiana que está tan fragmentada en la idea de lo cultural que está dando en la idea de los derechos yo creo que eso sería un tema un buen tema de texto ese sería ya que hubo un problema que tiene que hacer la atención de los derechos ¿qué tal? no lo?!?! si MUCHAS calles buenas gracias MUCHAS GRASCIAS